bueno en este vídeo te voy a enseñar este cómo borrar las grabaciones de un dvr bueno aquí aparece hvr epcom lo estoy grabando porque no encontré a nadie que me explicara cómo cómo borrar las grabaciones de días anteriores del disco duro sin que se formatea todo lo demás entonces ya me agarre viendo y moviéndole y me encontré aquí donde dice grabar verdad entonces así en grabar te vas a ir a memoria ahí donde dice memoria le presionas y en estos en esta parte de aquí das clic y se ponen las dos flechitas entonces ahí ya cuando se pusieron las dos flechitas le das aquí en inicializar entonces ahí te va a poner si quieres aceptar o cancelar ya le das en aceptar le das en aceptar y en automático se te va a reiniciar lo que viene siendo el sistema de grabación únicamente y pues eso es todo espero que de algo te sirva este vídeo lo que sea